Muy buena a todos, aquí proseguimos con el let's play del Dark Soul Prepared to Die La aventura es Tepaki, la no muerta elegida Y vamos por el jefe este que lo dejamos atrasado en los nuevos vídeos A ver que tal No ve, no ve Vale Un par de caídas Mierda Uno Dos Ya está Vamos, vamos Vale, ya lo veo Uy Uy Mierda Mierda las caminas Cúrate mejor Si, si Te vas por la escalera Es que con... Te fija y te baja Si, si, ya lo habéis fijado porque si no ni manera Ah, te cura sin... Estoy... Oye Eh Cúrate ahí ¿Qué cojones ha hecho el jefe? Que eso no es normal Yo creo que ha pegado un salto a Sakai y te ha pegado el refri Vamos a ver Vale Vale Buena, buena, buena Buena Esta me salta Si, si, lo sé Por lo que quiera Me da igual Vale Un poquito a poco Un poquito ¿Listo? 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Punchito? ¿Te cobro el punchito? Ese es el salto que te ha pegado ¡Pues! ¡Tira para allá, toro! ¡Vale! ¡Vale! ¡La pincela! ¡Ah, falta un golpe! ¡Ya está! ¡Ole! ¡Ahora sí! ¡Ole! ¡La venganza de Paki! ¡Ware! ¡Vale! ¿Pues al regreso? ¿Y una? ¿O mayor? Por ahí, ¿no? O hay camino por aquí No sé, ya está, esto es la zona... Me curo... Digo, ¿por dónde he venido, no? Por la izquierda Digo, por donde estás venido, en vez de recto, por la izquierda Sí, 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 pero digo... O si... Si quieres subir de nivel o lo que sale, porque tienes que dar la vuelta Pero es por ahí abajo Pero no digo que eres cercana por llevado ni nada, ¿no? Pues no me acuerdo, si te estoy sincero Eh, vamos, vamos a curarnos un poquito Bueno, curarnos Sí, realmente es como si fuera a curarme ¿Te han dado una humanidad? O... Sí, sí, lo estoy viendo No sé qué hacer con la humanidad Si... gastarla... Ya veré Pues ya decide Otra cosa, es que ahora Paki, la no muerte elegida Eh, Paki, la no muerte elegida La caballera de élite Vamos, vamos Paloquerita Y con esos 10.000 puntitos Un nivel subo Oye Yo creo que dos, incluso... Eh... A poco ¿Qué coño es que os sube? Yo creo que incluso dos subes Bueno, incluso lo que diga Incluso tres Eh... Bueno, tres... Tengo 10.000 la más Creo que me pedía 4.000 o así por nivel Pero entonces dos subo Si eres optimista, tres No sé... ¿Cuánto te queda para el tercero? Eh... No sé que subir... Como siempre Eh... Yo sé... Fuerza, aguante... Bueno... Fuerza... Aguante... Y... Y lo extra... Una de cada, ¿no? ¿Por qué no? No... Ha subido 30 la vida Mola Realmente no sé cuánto es 30 la vida en... Cachito, ¿sabes? Mmm... Tengo una titanita nada más Vale O... ¿El reparo? Ahí... ¿Esa era el módulo que te ha dado la victoria? Si... Coño, es que la otra cosa es que la estabilidad... Es que me mataban por la estabilidad de los perros Si... Bógicamente... Es que tiene una... Burrada de estabilidad No es que tenga mucho No, es que tiene una burrada Por el anillo Si, si... Que el anillo da... Una... Bestialidad... De... Esta vida... Vale, es que me he equivocado Y quería darle... Al otro Eso, eh... Común Ya... Ahora sí... Me ha hecho gracia porque has dicho... Te pego con el escudo en la cara Te pego con el escudo en la cara Te pego con el escudo en la cara He equivocado el botón Ya, pero me ha hecho gracia Ascenzó Hija Hija El perro loco Muere El otro perro... Está loco, está loco ahí Está loco ahí, ahí viene A ver Y el otro perrito Y el perro loco... Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Muere Con el el oto de carne... Lo va a matar Y el otro perro se salta Es que no tiene Aguante Ya lo veo Lo le pregunto es que esto es alta Lo sé, lo sé Bueno ¡Muere! Que el aire es bueno Sin aire Vamos a ver como seguimos por aquí Están los tres tonterías No, tres colegas No tiene No tiene No tiene No tiene No sé como se llama de verdad Eso es como el mana Que algunas cosas no son mana Es ki o concentración Todo chakra Todo el mundo que tiene varita mágica Le llama mana Da igual Todo chakra Energía, furia, ira Chakra Para todo lo demás chakra Más cerca Por aquí Y... Ahí está Los camperos ¡Hostia! ¡Eso no ha salido! ¡Eso es nuevo! Por la cara ¿Eso ha salido ahí? Bueno, no sé qué ¿Eso es el colega? Claro Esto es lo que yo quería evitar La mierda Es la punta Muere Y muere Coño, que la estabilidad ahora sí Es que... Estabilidad es estabilidad Vale Ahí... Bueno, pues ahí no hay nada, ¿no? ¿Y dónde? Es que está la verja Ahí no hay nada Es que no sé... Digo por el camino Que no hay camino Ah, vale Es que la verja no la veía Vale Si no vas a bajar Ah, mira, hay otra Ahora miro la puerta Está la puerta Y eso Supongo que se va por la puerta ¿Por qué no la puerta? Sí, se va por la puerta Para que se la llave Vale, entonces Así que supongo que ese sea El camino correcto Entonces Vamos, mira por aquí Supongo que se da un atajo O algo Está ahí al lado Y dice Pujío a la derecha Disparo Claro, coño ¿Para arriba hay que no? Es que me parece que está rota la escalera Es que tengo que... Hablar demasiadas cosas, macho Pero es que... Vale Es que me ha parecido eso Que estaba rota Bueno, aunque sube Pero es que no hay... No hay nada arriba Eso Hablar ¿Con quién? Ah, con eso ¿Por qué me compra algún musgo? Necesito vuestra alma ¿Este que es un vendedor? Sí Ah, mira Vende... Tonterías Dica a fuego el arma De tu mano derecha Sí, una silla de fuego O sea, veneno El huesito Oh Vende cuatro humanidades Ya está Y se gastan para siempre, ¿no? Que pone ahí Tendencia Y pone tendencia a cero Es que es infinito, ¿no? Sí Vale, vale Oh, pues mira Y la venden carillas También dormido, porque la mayoría de eso es muy buena Mmm Vale Vale Es un maravilloso lugar, ¿no? Tenemos agua, no es sufrir Es un buen barco de agua Yo me he llegado con tu Me he llegado con tu Nada bueno ha sucedido en mi vida Pero ahora que estoy muerto Nunca he sido más feliz Mi hija Eh... Te hay No hay No hay Lo que estoy Creo que no vas comprando No hay Y ahora abres un atajito ¿Hubieras comprado humanidad? ¿Para que es muy caro? ¿Ya? Es el de la... No sé, no... Ah, no, sí, es de la rata, ¿no? Sí. Ah, no, tío, pues no ve que atajo muy bueno. Pero ya que estoy de rata la mato. Voy a suelta... Buen idea. Muere. No. Muy bueno. No ha caído la suerte. Quiero comprarle la humanidad. Mira, estás bastante cerquita del sitio principal. Sí, lo que pasa es que el coñazo de ir al sitio principal. Podemos hablar con el sitio principal realmente, ¿no? Casi. Llega un punto que está demasiado lejos ahí andando al sitio principal. Y el coñazo. Bueno, pero no tiene teleport, las hogueras o algo así. Pero vamos adelante. Como ya tenga el S, ¿no? Sí. Tú, 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 tú. Vale. He capturado. La puerta esa. Vamos ahí, a las profundidades. Vamos de aquí. Hasta acá esta. Tiene que romper. Oh, caja barriles. No cabes por la ventana. No se, más sorpresoso la ventana. Ahí con el escudo por delante. Hombre ahí viene... La horda. Los tontines. Los tontines. Muere. En el camino, ¿no? Eh, no, no. Que en verdad, sí. Porque si tú... Si el muñequito subiera a saltar... Salta ahí. Pero no sabe saltar el muñequito. Sorpe. Uy. Vamos. No llega. Me viene la mierda. Y la mierda de p****. Ch beta. Ya me has huido a cazarla. Bueno. Si muero... La humanidad no se recupera como la alma. Eh... Si estas así en el contado. En el contado sí. El contado sí. Ah, bueno. En el truco que cabe tampoco. Muere. No he, no he... No he, no he... Un carnicero 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 Un carnicero